Hola, buenas tardes. Hoy es el Día Mundial de la Poesía y me gustaría de leer un poema de mi libro, Inmerso. Mi voz. Mi voz se quiebra si te nombro en voz alta. Mi voz entona en el camino el canto de sirenas si te nombro en azules lejanías, en distancias ajenas. Si tu nombre es suspiro, que el viento no te lleve, que sea el susurro quien penetre en mis oídos el que me atrape. Tu nombre es la hoja de otoña. Ahora, si eso voy a leer un segundo. Quisiera decir. Quisiera decir tu nombre, pero no puedo. No quiero que sea transportado por el viento en huracanes devastadores y quede solo en humo llameante. Quiero llamarte yo, allá por donde nadie pueda decirlo. Ni pueda entonar el canto susurrado entre notas diluidas por lluvias itinerantes. El sueño, mi sueño, lo conformo con mi cuerpo. Y voy a leer un tercero, que es al amanecer. Al amanecer, tal como llegaste, te irás desnuda. Desnudez entre luces nostálgicas, evaporando alas lentamente. Al amanecer, se irá la noche, deambulando tristezas. Te vas entre llantos. El viento, en ráfaga, alzará su vuelo. Al amanecer, el campo de batalla habrá cedido. Quedarán dos cuerpos olvidados en silencio. La realidad se aproxima. Vale, pues muchas gracias y... Y... Y buenas tardes. Hasta luego.